Hola que tal mis queridos aventureros, no te pierdas esta aventura aquí en Barcelona, España Donde conoceremos muchos lindos lugares como el teleférico de Montjuic y el castillo de Montjuic Desde arriba veremos la hermosa vista de los cruceros que están super genial Luego nos iremos al parque de la Ciudadela donde terminaremos el recorrido en el arco del triunfo Y ahora comenzamos con el acuario de Barcelona, España Nada más y nada menos que del Mare Magnum, Centro Comercial Ahora vamos caminando hacia el acuario de Port Bell Vamos para el acuario ahora, vamos caminando por aquí Al fondo tengo los barcos, los buques, de todo allá atrás Los personajes dejan sus yates aparcados ahí, bueno, después los vienen a buscar y se van a pasear en ellos Y dentro del acuario de Barcelona, estamos aquí con este pez volador Bueno vamos a ver que hay de bueno en este acuario, estamos caminando Bueno aquí nos encontramos con un pulpo, oh pulpo, un pez payaso, un caballito, tiburones Bueno comenzamos con este tour, por aquí por el acuario de Barcelona Seguimos Seguimos Aquí dentro del acuario Aquí los hermosos peces Bueno seguimos por aquí por el acuario A mi preferida, la que me quiero comer, espero comerte algún día, mira, y que sí Uhhh, se ve sabrosa Uhhh, un enorme pez allí Estamos caminando por aquí, por el acuario Como pueden ver los pececitos atrás, oh este es gigantesco Parece que aquí se ve chiquito, pero es grande, jajaja Peces de Barcelona Me acabo de encontrar con este amiguito, que se ve jugoso, jaja Hola ¿Quieres venir para mi barriga? Sí Continúo aquí en el acuario De Barcelona Están bonitos los peces Aquí me encuentro con uno Pececitos negros Bueno sigo por aquí Caminando por el acuario Aquí me encuentro con las mantarrayas Aquí me encuentro con las mantarrayas Y más peces Aquí las mantarrayas chiquitas, bebes Aquí las mantarrayas chiquitas, bebes Se defina Se defina Sigo aquí en la cuba Las mantarrayas voladoras Oh, aquí va a dar No las cogen No las cogen No las cogen Aquí estamos aquí en el acuario Caminando Y bueno aquí los tiburones Aquí va pasando un tiburón Oh Más hermosos peces Más hermosos peces El león Oh, aquí con el túnel De los tiburones No me encuentro aquí en el túnel de los tiburones Se ve genial Aquí en el acuario de Barcelona España Aquí los tiburones Se ve muy bonito Se ve muy bonito Allá un super tiburón grande Aquí voy Nos vamos moviendo por esto Muy bonito Estamos disfrutando aquí De la vista De los tiburones Si, que bonito Los tiburones Bueno Se ve muy bonito Bueno Se ve muy bonito Se ve muy bonito Se ve muy bonito Barcelona España Disfrutando de este recorrido Por el acuario Ahí murió alguien Quedó la sangre con las manos Aquí el acuario Aquí con el hermoso tiburón Este es un acuario aquí en Barcelona España Está muy divertido Vamos a agarrarlo Está todo oscuro Como se ven los peces Continuamos aquí en el túnel Con los tiburones Ahí va pasando uno Está fino este túnel Seguimos aquí disfrutando De esta panorámica Está genial con los peces Aquí disfrutando el acuario Aquí disfrutando el acuario Bueno ya estamos llegando al final del recorrido Estuvo muy bonito ¿Qué tal te pareció? ¿Qué tal te pareció? ¿Qué tal te pareció? Bueno Precaución Vamos saliendo El tobogán de los tiburones Que estuvo muy divertido Nos encontramos aquí con estos Pececitos ¡Oh! ¡Oh! ¡Más grande! ¡Más grande que el celular! ¡Ja! 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 Bueno vamos por aquí ¡Oh! Este también está bonito Un túnel ¡Ah! Otro carrusel Está más genial que el otro Está más grande que el otro Un túnel Como un túnel Los pececitos Van pasando por la parte de arriba Nos encontramos aquí disfrutando de este acuario Está muy bonito Bueno seguimos aquí en el túnel De los tiburones Los peces grandes Ahí va un tiburón ¡Oh! Se ve bien bonito Genial Este me gusta más que el primerito que estábamos a pasar Los peces pasan por allá arriba Dan vuelta por aquí ¡Oh! 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 Este es un túnel En el top Que está Así Bueno vos puedes observar Peces De todos los lados Y la sirena ¡Ja! ¡Ja! La sirena aquí Bueno, sigo tomando mis fotos Mira este pebé inmenso ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy freno! ¡Vamos acá! El gran tiburón ¡Uy! ¡Inmenso! ¡Masiado grande! Bueno, vamos saliendo ya del túnel de los tiburones ¡No! 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 Vamos a hacer la parte superior del acuario Vamos a ver con que nos encontramos allá arriba ¡Explora! ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¡Súper sapo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí están los animalitos! ¡Qué grande! de este lado que hay continuamos saliendo del acuario mira esto es tortugas es rara se ve jugosa seguimos por aquí un árbol grande vamos saliendo del acuario vamos por los últimos lugares y seguimos las mantarrayas los pingüinos aquí una gran así se ven está emocionada quiere ver los pingüinos está un pingüino nadando allá va uno quiere lanzar en el agua mira como van aquí volando allá arriba más pingüinos están tranquilitos los pingüinos aquí en el acuario de Barcelona agárralo 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 ya están nadando a ver que hay que ir por este pasillo no 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 está bien genial medusas además medusas y ahí micro medusas en esta parte que me gusta bastante el área de las medusas las medusas más lindas, ve aquí como hay se ve bonito aquí en el acuario más medusas aquí están otras muy coloridas medusas se ve bien bonitas las medusas como hay tengo que agarrarlas pero son más lindas también ya bueno, sigo aquí en el acuario acabamos de salir del acuario estuvo super genial me gustaron mucho las medusas los tiburones y los pingüinos bueno, ahora vamos a ver que vamos a hacer ahora donde vamos el sol está fuerte aunque el clima está frío está como en 17 grados pero bueno, se siente fríecito, se siente fresco y aquí me despido con la vista bye jajaja jajaja un maestro que vien